Hola, soy Sergi de Kite Experience, tenemos el placer de presentaros a Noé, que ha probado la CSC. ¿En qué medida era esta, Noé? Esta es la 5.2 y hasta ahora solo había probado la 4.11, creo que es, la más pequeña, y la verdad es que está mucho mejor, un poco más de volumen y cuando te quedas parado aún te aguanta encima del agua y nada, muy divertida. ¿Crees que es una buena medida para riders de hasta 80, 90 kilos, podríamos decir, sobre todo si quieres navegar con viento flojo, ¿no? El rocker de esta tabla también permite esto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tampoco importa mucho el peso, es más lo que prefiera cada rider y nada, probarla y ver a ver si te gusta y nada. Es curioso porque yo siempre había recomendado esta medida para riders de 85 kilos, me ha sorprendido que hayas navegado con la otra, con la más pequeña. Otro tema, Noé, coméntanos el pad, que es una cosa que generalmente nos está sorprendiendo a los amantes del wax, ¿no? ¿Cómo han conseguido que este pad vaya tan bien, no? Pues la verdad es que es muy sencillo, es nada, súper sencillo y mucho más suave, parece que no tenga que tener mucho grip, pero si lo montas bien, con un poco de espacio entre piezas, pues nada, súper bien. Yo desde la primera vez que lo probé y había probado pads de esta clase en tablas de surf, para surf y nada, súper, mucho mejor que wax y que los otros pads. Sí, sí, también creo que aunque haga frío, yo lo he probado con tramontana, con agua fría, coge más. Coge muy bien también. Sí, creo que coge más con agua fría que con agua caliente. ¿Nos puedes explicar un poquito el tema del channel central? ¿Para qué ayuda? Porque ahí hay un poquito de confusión. Bueno. ¿Hace que el agua salga mejor? Yo creo, en... ¿En tu opinión? En mi opinión, sí. Notas que tiene más grip, la tabla no resbala tanto como una tabla de surf más convencional, con el botón plano y para ceñir sobre todo va bien. Y también canaliza el agua entre las quillas y da un poco más de velocidad a la tabla. Sobre todo con una tabla corta y pequeña así, me está bien tener un poco más de grip. Genial. A nivel de aletas, todo muy bien. Construcción, sí. La de siempre. Sí, sí. Desde hace ya unos cuantos años tenemos dos construcciones. Esta es la más avanzada en tecnología y sí, nada, saltar y a ver si la rompes. Muchas gracias, Noe. Vamos a ver los detalles técnicos de la Duotone Pro Whip CSC que estuvimos probando con Noe Fon en la playa. Aquí podéis ver las tres medidas, 5-0, 5-2 y 5-4. Las caéticas principales ya les podéis echar un vistazo ahí en la página web. Aquí os pone el programa. Es un freestyle pop for airs and spinning. Es una tabla que gira muy sobre el canto. La verdad es que gira muy bien y es una freestyle con buen pop. Es una tabla perfecta para iniciarte al freestyle. En Freeride es una tabla que también acelera muy bien. Yo la uso en verano con viento flojo, con 12 metros y me ayuda con 11-12 nudos y ya sale al planeo. Es muy estable. Preparada para esto, orientada para olas medias, giros muy cortos y también genera rápidamente mucha velocidad. Para olas grandes pues está un poquito más limitada por su rocker. Aquí podéis ver los detalles de cada tabla. La 5-4 x 19 con 26 litros para riders de más de 85 kilos. La 5-2 que es la que usábamos en el vídeo con 23 litros, 70-90 kilos y la 5-0, 21 litros para riders de 55 a 75 kilos. Es una tabla más fina. Si vives en un lugar con viento fuerte, esta es la tabla. Vamos a ver los detalles de construcción de la tabla. Aquí podéis ver la flexión responsiva. Si os fijáis aquí en el dibujo veis que hay como un sombreado. Esto representa que la tabla tiene un flex, flexa. Y esto es una de las grandes características que me gusta de esta construcción. Es una construcción en la cual gracias al diseño y las cualidades técnicas del bambú con las capas y una manera de fabricar la resina con el catalizador a la hora de hacer el secado más prolongado en frío, se consiguió este damping, esta flexión de la tabla que es muy parecida a una tabla de surfing. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, una de las grandes revoluciones que tenemos ahora es que es la construcción en las tablas. Es una pasada. Y eso es lo que realmente, junto a unos diseños muy novedosos, está dándole la vuelta a las tablas de kite y surfing en general. Aquí podéis leer los detalles de lo que es la construcción que, bueno, pues con sobre todo el corcho puesto en la parte final donde realmente hace su trabajo para que no aparezcan marcas ni golpes. Antiguamente se había puesto el corcho debajo del bambú, pero esto generaba tensiones y habían grietas en las tablas. Ahora se fabrica, se pone el corcho en la última capa y esto facilita mucho las cosas. Aquí, como podéis ver, el multibox, la caja tipo Future Fins, compatible con cualquier tipo de aleta FCS tradicional. Eso es un buen detalle si vas de kite trip y rompes una aleta y no te llevas el recambio de la original, puedes montar una aleta normal porque lleva dos tornillos, dos pernos y podrías salir del paso. Pensad que hay mucha, mucha presión aquí en las cajas cuando surfeamos, aunque llevemos una cometa de 9 metros y ola pequeña, pues aquí las cajas trabajan muy duro y entonces es importante. Una de las cosas también chulas de este sistema es que no hay la guía y entonces en caso de un impacto muy fuerte saltaría la aleta y no dañaría la aleta. Aquí veis el pad, que es lo que estuvimos hablando con Noe, este pad tan sorprendente con tan buen tacto. Otra de las cosas interesantes de la construcción es el Tecnoranet, es una fibra de pararamida con unas propiedades técnicas excelentes que configuran unas altas prestaciones. Fijaros que esta malla está desde el tail hasta casi el nose, que es donde realmente aquí donde sufre más la tabla. Aquí podemos golpear con codo, con la barra incluso, podemos golpear duro aquí la tabla y esta malla lo que hace es que protege la tabla de impactos y de golpes. Los cantos también son muy importantes, es una cosa que sorprende, cuando le agarras la tabla realmente tiene muy buen grip, aparte es un nervio que hace que la tabla tenga más resistencia. Y por último los Core Shock Absorber, estas pads de Core Shock Extras en los talones para que la tabla aguante mucho más los golpes. Fijaros aquí este detalle que os quería enseñar en el vídeo con Noé en la playa, que es el channel, este channel que se veía, este doble cóncavo, que hace que la salida del agua sea tan rápida, hace que la tabla, fijaros que realmente su contacto sea mínimo, se minimiza mucho, fijaros aquí se ve muy bien y esto es uno de los grandes secretos de esta tabla, tenga estas sensaciones tan de agarre, de suavidad, en choppy, me ha sorprendido mucho, sobre todo donde nosotros navegamos, aquí en el Mediterráneo, en la zona de la costa abrada, tenemos mucho choppy por el mar cruzado y realmente la tabla es muy 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 cómoda. La CSF realmente creo que puede ser una tabla incluso muy recomendada como primera tabla de kite que quieras tener, porque realmente funciona muy muy bien. Web de Kite Experience, la tienda online, donde tenéis la Duotone, la ProWeb, vamos a ver lo que vale el bicho, 9,99 en la construcción tope de gama y bueno, la tabla se sirve con, como podéis ver, se sirve la tabla con el pad y aletas. Aquí como opción tendríais el pad, el Traction Pack, que habíamos hablado de 8 piezas, que se engancha, que lleva un adhesivo 3M, que es el que siempre funciona bien. Recomendado 100% este pad, aquí ya veis la tabla, genial. Y bueno, como hemos visto la tabla. Hay una otra opción que sería que sería la tabla, la ProWeb, esta es la ProWeb y tendréis la CSC normal, la construcción normal, sin la malla, ProAmida. Y esta tabla está muy bien, cuesta 100 euros menos, aquí la tenéis, la Duotone Web, la CSC, es el mismo shape, tenéis la opción de los footstrap, porque lleva inserts para poner los footstraps, no tiene cantidad de carbono, la construcción tan pro, pero esta tabla la hemos probado, la hemos navegado y la hemos dejado probar a mucha gente y a la gente le ha gustado mucho. Es una tabla más fácil, es una tabla para progresar, para aprender, no es tan nerviosa, no está tan pensada tanto para el freestyle, para strapless, freestyle y entonces es más noble. Recomendado a 100% si es tu primera tabla, quieres una tabla CSC, sin nose, para progresar, para aprender y para tener una tabla para mucho tiempo, este modelo, la Web CSC en construcción normal, aparte es preciosa, de diseño y a un precio muy interesante, 8,99. Gracias amigos y nos vemos en el próximo tutorial.